El 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 y Superchance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 6, 8, 2, 9. Repito, el número ganador es el 68, 29. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!